Hola, Caillou. Hola, Rosy. ¡Abuelito! ¿Estás listo, Caillou? Caillou y su abuelo iban a hacer una excursión muy especial. Rosy no podía ir y estaba un poco enfadada por no poder acompañarles. ¡Mamá! ¡Mira lo que ha hecho Rosy! Rosy, ¿por qué has hecho eso? Ahora no puedo llevarme a Teddy conmigo. Meteré a Teddy en la lavadora y ya verás lo limpito que se queda. Mamá, no quiero que metas a mi pobre osito Teddy en la lavadora. Vamos, Caillou. Tenemos que ir a elegir una calabaza. ¡Vaya! ¡Pero qué mayor estás! Espero que las calabazas no pesen tanto como tú. ¿Has visto qué de calabazas, Caillou? ¡Esta calabaza es muy graciosa! Ese juego tiene que ser muy divertido. Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas? ¡Soy Caillou! Hola, señora James. Caillou ha venido a elegir una de sus calabazas. ¡Oh, qué bien! No sé si sabías que mis calabazas son famosas. ¿En serio? ¡Oh, sí! Y tengo un álbum especial de calabazas. Niños de todo el mundo me envían fotos de mis calabazas después de que las han adornado y las han convertido en fantásticas lamparitas. ¿De dónde salen las calabazas? Vienen de estas pequeñas semillas de calabaza. ¡Ah! ¿De verdad? A Caillou le asombró mucho que una semillita pudiera convertirse en algo tan grande. ¡Disfruta eligiendo, Caillou! ¡Gracias, señora James! ¡Adiós! ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! Veo que te lo estás pasando tan bien que aún no has tenido tiempo de elegir la calabaza que más te gusta. ¡Pues me gusta esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Oh, no! ¡Un momento, Caillou! ¡Sólo puedes elegir una! ¡Me gusta esta! ¡Ay! ¡Pesa muchísimo! ¿Por qué no cojo yo tu calabaza y tú llevas esa pequeñita? ¿Se la puedes regalar a Rosie? ¡Vale! En cuanto vacíes la calabaza de Rosie, le pintaremos una carita. ¡Caillou! Rosie y yo hemos lavado a Teddy en el lavabo y ha quedado como nuevo. ¡Gracias, Rosie! ¡Te he traído una calabacita para ti! Y ahora píntale el otro ojo, Caillou. ¡Ya está! ¡Ahora hazle tú los agujeritos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora llega lo más bonito de todo. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Cómo alumbran! ¡Caillou! ¡Caillou! Rosie tiene razón. Esa calabaza se parece un montón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Police car.